Hola mis amores, espero que estén muy bien nuevamente por aquí, feliz de estar con todos ustedes contándoles y compartiéndoles mis secretos de belleza. Hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje, súper natural, súper fácil de hacer, no nos vamos a demorar mucho tiempo. Les voy a dejar el nombre del maquillaje que utilicé y con seguridad les va a encantar. Así que lápiz y papel o brochas, maquillaje sobre la mesa y manos a la obra. Pero primero me encantaría que te suscribieras, me encantaría. Bueno mis amores y les quiero contar que me acabo de aplicar mi bloqueador solar, este de Lancome. Hoy se me acabó y la verdad me encanta, pero miren, se murió, ya no hay más. Pero es absolutamente increíble y hay que usar mucho bloqueador solar. Entonces arranco por ahí y ya les voy a mostrar un maquillaje súper natural, súper lindo y súper luminoso. Y hoy voy a comenzar aplicándome una base, miren, voy a utilizar esta, de Beauty Blender, que me encanta. Es sencillamente maravillosa. Y esta vez la voy a aplicar, miren tan lindo el cierre que tiene aquí, para desbloquearla y poderla aplicar chucu chucu. Ahí tiene un montón de dedos míos. Y la voy a aplicar en esta ocasión con un pincel. Miren, voy a empezar por la piel. Ustedes saben que yo siempre comienzo por los ojos, pero hoy vamos a comenzar por la piel. Miren qué linda base la que me voy a aplicar hoy. Miren, me voy a cargar un poco más mi pincel. Ese maquillaje va a ser súper natural, súper lindo. Me voy a aplicar inclusive debajo del ojo. Voy a ponerle un poco más para tapar las manchitas de mi nariz, que ustedes saben que las mantengo controladas. Y saben con qué las mantengo controladas. Porque les he dejado todas las recetas a ustedes para las manchas. Y mi tónico favorito de la vida, ¿cuál es? El tónico de agua de arroz. Miren la diferencia. Miren este lado, miren este. Vamos a terminar este. Miren, miren qué linda base. Es la de Beauty Blender. Y que no lo estoy usando, ¿cómo se llama? A ver, a ver, a ver, a ver. 2.40 N slash 0. Es italiana. Y déjenme decirles que es increíble. Tiene una cobertura muy interesante. Miren cómo se ve. ¿Se ve la diferencia? Claro que se ve la diferencia. Y para terminar este lado, voy a tomar mi corrector de NARS y voy a corregirme el párpado. Mirenlo ahí está. Vamos a aplicarla muy bien por aquí. Y ahora con lo que me queda voy a corregir este lado. Mi ojerita. Ustedes saben que soy ojerosa. Y además ya les he dejado las recetas para las ojeras también. Porque créanme que funciona. Miren. Este lado con base y corrector y este lado sin base y sin corrector. La diferencia se ve. Claro que se ve. Voy a aplicarla más cerquita de mis pestañas. Y. Miren. Este ojo se me ve más grande que esté. ¿Cierto? ¿Por qué será? Y le voy a pulir un poco con la parte de gruesa para que no me cargue tanto. Y sigo con este lado. Simplemente le voy a colocar la base. Mirenla. Tan linda que sale. Y vamos a colocarla. Miren. Como queda de linda esa base. Usualmente a mí me gusta aplicar primero las sombras de los ojos para que la base, la piel no se me dañe. En esta ocasión estoy comenzando como al revés porque es un maquillaje fácil, es un maquillaje sencillo, es un maquillaje como del diario vivir. Miren. Ahí va emparejando. Miren el párpado rosadito. Mi color natural de párpado. Y ahora voy a tomar mi corrector de NARS y voy a corregir la piel de mis párpados. Corregir entre comillas por una razón, porque a mí me gusta estar sin maquillaje también. Y creo que es bonito cuando uno acostumbra la piel a estar también sin maquillaje. Por una razón, para que no te vean después de verte todos los días maquillado y te digan, ahí estás como enfermo. Bien. Ahora se ve más grande este que este. Yo creo que es por tanto tocar el ojito. Vamos a pulirlo. Pulimos también la parte de abajo. Y ahora con que seguimos, vamos a poner unos polvitos translúcidos para sellar la base y el corrector. Y arrancar con el resto, porque va a ser súper sencillo, pero no te lo puedes perder ni un solo paso, porque te va a encantar. Voy a utilizar los polvos de carbondí. Ustedes saben que me encantan los polvos de carbondí. Tomo una esponja, siempre súper limpia. Esta está recién lavada. No está nueva, pero está recién lavada. La descargo el polvito sobre mi mano para no sobrecargar mi piel. Le aplico otro poco y voy sellando todo el maquillaje. Miren qué lindo. Y súper fácil, no nos hemos demorado absolutamente nada. Un poco en la frente también. Vuelvo a descargarlo aquí. Un poco en la frente. Los párpados. Listo. El cuello. Y listo. Hasta ahí. Vamos a continuar con nuestras cejas. Primero y principal las vamos a peinar hacia arriba. Ustedes saben que ese es el truco número uno. Miren, miren, miren si peino esta hacia abajo. Ustedes qué opinan. Miren esta y miren esta. Ah, se ve la diferencia, ¿cierto? Entonces vamos a peinar hacia arriba nuestras cejas. Y simplemente le vamos a colocar un toque de color, que no mucho, porque este maquillaje es un maquillaje súper natural. Voy a tomar un color muy claro y sencillamente voy a rellenar un poco, solo un poco mis cejas. Acuérdense que el de hoy es ultra natural. No queremos que nada se vea exagerado. No vamos a cambiar el tamaño tampoco de las cejas. Lo vamos a dejar ultra natural. Cepillo hacia arriba, incorporando el producto. Cerramos, peinamos bien. Creo que me hace falta un poquitico aquí, miren. Este poquitico. Es básicamente la estructura de mi ceja. Simplemente relleno los espacios que puedo tener. Y miren la diferencia de una con la otra. Ahora voy con la otra súper suave también. Miren. Es un toquecito. Aquí va. Vamos rellenando. Acuérdense que a mí me falta este pedacito de ceja. Ya les he contado por una caída que tuve. Y simplemente peinamos nuevamente hacia arriba para incorporar bien el producto. Peinamos un poquito para que nos queden los pelitos bien coordinados. Y aquí van las cejas. Y aquí van las cejas. Creo que aquí le hace falta un poquito. Como pueden ver. Solo esta puntita aquí. Y esta puntita aquí. Ya. Y la peinamos nuevamente hacia arriba. y bajamos los que nos están sobrando. Ya tenemos las cejas listas. Ahora vamos a continuar con el ojo. Es muy rápido. Voy a tomar esta paleta Nude de Huda, que me encanta porque además los tonos son súper naturales. Miren esta hermosura. Son preciosos esos colores. Voy a tomar este tono. Este que es... No, este mejor. Este que es más claro. Tiene unos visitos, simplemente con un pincel muy amplio y le voy a aplicar este brillito a mi párpado. Miren este brillito. Solo este brillito. ¿Ven? Me voy a sacudir con la esponjita y voy a hacerme el otro ojito. Es un brillito así, súper natural. Lo acerco un poco hasta arriba. Creo que a este le hizo falta un poco. ¿Ven? Listo. Y ahora, sin delinear y sin sombrear oscuro ni nada, simplemente voy a colocar las vitaminas de mis pestañas. Ustedes saben que eso me encanta porque deja mis pestañas súper lindas y las alarga y las protege para que no se me caigan. Claro que también les dejé un video hace un tiempo sobre pestañas de infarto y les conté todas las cosas que utilizo y cómo las utilizo. Necesitamos proteger mucho nuestras pestañas. También les conté mi experiencia con las pestañas, esas extensiones naturales. También se los conté y les conté también cómo he recuperado de alguna forma mis pestañitas después de ciertos procesos. También les conté que utilizo pestañas para el teatro para que los ojos se vean más grandes desde el público porque el escenario siempre está distante. Aquí están las vitaminitas. Y ahora voy con la pestañina que estoy usando que es esta de Ruby Rose que me ha encantado. Creo que les voy a mostrar más maquillaje de Ruby Rose. Me ha encantado sus paletas, sus bases, sus correctores. De verdad que es una marca increíble. Y miren las pestañas. Miren, miren, miren. Me voy a acercar porque vale la pena. Pareciera que no tuviera muchas y sin embargo, cuando paso el rímel, pero es que miren esto tan divino que tiene para uno aplicarse el rímel. Miren esta, solo con las vitaminas y miren esta ya con la pestañina aplicada. No se empastela y sí quedan preciosas, ultra naturales. Voy con el otro ojo En esta ocasión no les quise dejar mensajes encima de la imagen, pasándola a toda velocidad porque quiero que vean y disfruten este maquillaje tan lindo y tan sencillo y tan sencillo porque de verdad es muy sencillo y queda increíble para cualquier reunión en el día. Miren esas pestañas. Voy a colocar un poquito en el lado de abajo. Miren qué lindo. Miren qué lindo. No tiene delineador, no tiene nada. Solamente un colorcito en nuestras cejas y le damos importancia a las pestañas. Bueno, como es un maquillaje súper sencillo lo voy a aplicar directamente en mis mejillas. Hoy no me angulé el rostro porque es muy temprano. Tengo una reunión súper sencilla. No vale la pena maquillarme más. Creo que sería muy exagerado. Entonces se trata de algo súper lindo. Me voy a poner un poquito aquí un poquito al lado de mi nariz así, listo, ya está. Miren qué lindo se ve ese maquillaje. Y para terminarlo voy a utilizar un labial que les va a encantar. Ya les muestro. Voy a utilizar este labial súper lindo. Este es el mismo. Y voy con el labial que ya les voy a mostrar cuál es. Voy a utilizar este. Se llama Stay 24 Color. Es de Maybelline. Lo voy a destapar. Miren qué práctico es. Es un tono súper nude. Voy a revisar que me hubiera quedado bien. Ajá. Y para finalizar para que no quede tan mate claro que este labial no se cae para que no quede tan mate trae un labial un brillito al otro lado. Entonces aquí voy. Además yo tengo una tendencia a que se me sequen los labios y prefiero colocarle un brillito. Miren este maquillaje. No nos demoramos absolutamente nada. Parece que no tuviéramos maquillaje de lo natural que es. Y es sencillamente hermoso y súper fácil de hacer. Y cuando quiero que se me vea el ojo más grande utilizo este labisito. Es blanco. Miren cómo se ve lindo. Comparen este con este y ahora voy con este. se ve uno mucho más descansado con los ojos más brillantes más activos muy lindos. Bueno. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que les haya encantado este maquillaje súper natural súper liviano lindo con una base hiper mega natural como lo acabo de decir. Así que disfrútalo, practícalo, compártelo y obviamente besos, picos y apapachos mis amores. Mua. 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 Gracias.